Música Se viene un cartel de super lujo y por supuesto las cámaras de Richard TV Introducción 2000, 2021 Ya llegaría a sonido la changa, ahorita le marcamos Tremendo, tremendo Una persona que siempre está al lado del señor Ramón, pues ya llevas muchos años Una gran persona, humilde ante todo, nunca me deja caer tampoco Ahorita son 48 graves, 28 medios Para este baile, ahorita colocamos 46 módulos de pantalla Ya estoy aquí a dos minutos de llegar Música 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 Y señores, solamente con la bendición de Dios Si Dios dice, vámonos, vámonos El amigo Keith Sound fue un verdadero amigo muy especial en mi corazón Donde quiera que esté, gracias tontín Porque la verdad, sí, sí, me dolió mucho Seguidores de Richard, de Richard TV Miren mis amigos, hasta donde se viene Richard TV Así es, estamos en el previo, así es en el previo Nos venimos a festejar, nos venimos a festejar al aniversario de Sonido de la Changa 53 años, así es, 53 años de Sonido de la Changa y en esta ocasión detrás de nosotros estamos en el salón aquí en los reyes la paz en esta ocasión mis amigos se viene un cartel de súper lujo y por supuesto las cámaras de richard tv se hacen presentes para el previo así es venimos este previo donde la changa festeja 53 años ya llegó el señor ramón ya está preparado todo ahorita ustedes van a caminar con richard tv estamos aquí en los reyes la paz al fondo está ya el salón realmente grande en menso gigantesco diría yo para que la banda se venga a cotorrear a bailar y por supuesto las cámaras de richard tv se hacen presentes ahora vamos a pasar a ver al señor ramón a sonido la changa hasta la instalación de equipo de audio ahora vamos a pasar a ver a recorrer todo lo que se está viviendo en este gran lugar y el camión tremendo mis amigos así es la producción dos mil dos mil veintiuno detrás de nosotros está este camión impresionante esta es la producción dos mil veintiuno de sonido la changa si es va a estar festejando y tres años mis amigos el señor ramón rojo y detrás de nosotros como lo observan ya está la nueva producción dos mil dos mil veintiuno sonido la changa tremendo camión también equipo de audio y por richard tv se viene a festejar con sonido la changa ya que hemos recorrido diferentes lugares con sonido la changa hemos estado en san luis potosí en león guanajuato hemos estado en muchísimos lugares hasta en tijuana nos hemos ido para allá y así es que por richard tv en esta ocasión se viene hasta los reyes la paz mis amigos para ver qué está pasando cómo va a festejar sonido la changa qué sonidos vienen así es que ustedes estén al pendiente acompáñenme y vean esta parte que tiene richard tv ya que estamos llegando desde temprano para ver la instalación prueba de audio qué es lo que se está viviendo aquí con sonido la changa festejando 53 años así es así es como llega richard tv mis amigos vean 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 pasen con richard tv y al fondo lo pueden observar así es como se está preparando me ven atrás de richard tv se encuentra se encuentra ya todo lo preparado para que sonido la changa festeje pues sus 53 años de trayectoria un gran equipo impresionante vamos a buscar al señor ramón ya llegaría sonido la changa ahorita le marcamos a ver si llegó anda por aquí está preparando la cabina qué es lo que se va a sorprender qué es lo que va a tener y nos vemos mis amigos próximamente en grandes carteles nos vemos ahí en tijuana ya confirmado nuevamente richard tv en tijuana un gran sonido un gran espectáculo richard tv viajamos de regreso hasta tijuana así es que ya lo saben preparados toda la gente de tijuana nos vamos con un sonido en pocas palabras el inalcanzable así nos vamos con el inalcanzable para que caminen con richard tv ya están las patrullas de chimalhuacá de desahualcóyos cuidando este lugar y así es como estamos observando mis amigos producción 2021 de sonido la changa para festejar 53 53 años y por supuesto richard tv acompañando al rey de reyes a sonido la changa y observan ustedes mis amigos producciones luisito rey lo hace posible para llevarles a sonido la changa festejando 53 años y vean nada más mis amigos la producción 2000 2021 que va a presentar sonido la changa para festejar 53 años vean nada más tremendo tremendo equipo de audio mis amigos opinen qué tal les parece esto que están viendo detrás de richard tv un tremendo equipo de audio y así es como llegamos para ver para checar esta gran producción mis amigos que en esta ocasión venimos para todos ustedes ya que pues el señor ramón nos dijo richard 20 para nuestro aniversario y así es como llega richard tv para festejar a sonido la changa ahí está toda la banda aquí estamos véanse mis amigos vengan vengan para acá continúen con richard tv una vez más llegamos a ver el equipo de audio la producción 2021 que va a trabajar sonido la changa le mandamos un cordal saludo al señor ramón señor ramón ya llegamos ya llegamos dice usted lo esperamos que que esté por aquí presente así es como estamos llegando estamos llegando está iniciando este gran evento y hasta la prueba de abril vamos a pasar a ver a detalle qué es lo que está metiendo en esta producción 2021 de sonido la changa mi chico changa regálame unas pequeñas palabras mi chico changa ya que tú eres una pieza muy aunque me las cobres mi chico changa mi hermano antes que todo pues un gusto saludarte nuevamente y de verdad pues una persona que siempre está al lado del señor ramón pues ya llevas muchos años así es mi richard mira este 11 años ya con ramón este bien trabajaditos a gusto que es lo que más me da que si hemos tenido como dijo ramón altas y bajas pero aquí andamos y un trabañito más celebrando a ramón un orgullo para mí ser el dj de sonido la changa yo creo es algo muy importante ya que cuantos no quisieran estar al lado del señor ramón y a ti te tocó esa parte y mira este pues tantito talento dentro que le echamos ganas no que eso es lo principal no y este como lo dije en una anterior no yo de chamaquito me gustó la changa y creo que lo han dicho varios no en donde estoy no sin pensar y pues a mí es un orgullo no está uno con los grandes y quisiera estar con otros no pero digo me tocó estar con ramón y echándole los kilos para él no cada cada evento que tenemos este pues hay que llegar con toda la actitud no al cien por ciento como dice también ramón y un poquito más este en cada aniversario no porque yo pienso que para todos los sonidos es este un orgullo llegar a otro aniversario no y qué más que con ramón en mi chico changa e inclusive sabemos que has viajado por todos lados con él estuviste en oaxaca estado en 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 tijuana ha recorrido toda la república mexicana a dónde no te lleva el señor ramón porque te lleva a todos lados también pues al gabacho pero primeramente como dice él estamos ya ya están los papeles también esperamos una señal para para irnos y hay que visitar este el piso este americano la valencia señor ramón en esta ocasión hablándole a él directamente que nos está observando que va a ver este vídeo más adelante que no pues felicidades más que nada este mando un abrazo como amigo como este persona y con mi patrón este todos se juntan una sola persona con todo respeto ya sabemos de antemano que es una gran persona humilde ante todo nunca me deja caer tampoco porque no las hemos visto duro a los dos los dos nos hemos fletado y te mando un fuerte abrazo de cariño de corazón ramón y vengan los años que vengan adelante y aquí estoy al pie de la de la línea no me rajo pues gracias yo te agradezco y así es como lo está viendo todo público atrás de nosotros la nueva producción dos mil veintiuno señor la changa más alantito va a empezar todo el show más alentito si a ratito los esperamos la nueva producción y los demás compañeros que vienen ya estaremos de este super dengue este roly mix rumba caliente caribeans y barraco me parece a la mierda increíble producción para sonido la changa pues hoy estamos como que metiendo otras cositas para este 2022 también tenemos un chocito de láser más adelantito siempre tratamos de innovar se llegó el sonido evers para poner llegó el sonido evers para poner toda esta producción increíble no llegamos ahí de las 6 de la mañana ahorita son 48 graves 28 medios son 50 bin 12 r son 42 módulos de pantalla 4 láser watch y varias varias cositas no me evers nos daría la oportunidad al canal de richard tv y a todo su público para que veamos un recorrido y nos mostras ante las cámaras y aprovechando que estás aquí que es el equipo de audio que manejas y la producción que vas a trabajar para el señor ramón rojo como no vamos con esto pues buenas nos tratamos muy contentos porque llegó el día jóvenes llegó el día está el esperado para toda la gente solidera seguidora de ramón rojo villa la chacha changa ya todo todo la logística está puesta está puesta todo que es el el la producción de mi compadre evers que es se va a discutir esta noche y los invitados don pedro pérez super dengue está también el chaparrito de de los filetes rumba caliente el rey de la descarga sensación barranco la presencia de roly mix mi nieto berraco la voz y caribias de la colonia guerrero claro véngase para acá chamacos acá estamos en los rey de la paz todavía hay entradas para que vengan a bailar con la chacha chonga 53 aniversarios hemos estado con usted en tijuana hemos estado con usted en toluca puebla tlaxcala león guanajuato son luís hemos recorrido muchas muchos lugares y muchas enseñanzas que un sonido que tiene que tener es la humildad y la otra muy importante del señor ramón rojo una trayectoria que el público acepte por su manera de ser claro que sí porque dicen hoy este señor no se acaba ya está re viejito y mira ahí anda dándole anda para allá anda en acá vamos a estar en oaxaca y jole un lleno tremendo ahí la gente se quedó afuera y la verdad ahora el día 19 de noviembre vamos a estar en cancún la changa por primera vez en cancún un día antes el 18 vamos a estar en playa del carmen como me hubiera gustado que vieran las cámaras de richard estado allí presente para que vayan o sea día con día estamos haciendo el movimiento sol y yo no yo no yo no soy presumido pero estamos haciendo plazas para la gente para que vayan igual como en tijuana igual como allá en este el cómo se llama en la paz y ahora allá en cancún playa del carmen hay muchos chilangos mucha gente del barrio y allá va a estar la changa primeramente y que ese ramón algo que nosotros admiramos que usted es una persona que trabaja constante a pesar de que trabaja diario lo vemos joven lo vemos fuerte lo vemos que siempre está echándole ganas y porque la verdad de las cosas pues es que así debe de ser uno nace para lo que es basuridero y ahora pues diosito me está dando la oportunidad de que changa pues siga más adelante cada día más adelante no estoy enfermo de nada mira ya está pasando este problema de la pandemia dice oíste señor anda para acá y ni siquiera se pone el cubrebocas y señores solamente con la bendición de dios si dios dice vámonos vámonos como muchos compañeros y ha leído de aquí lo lamentamos mucho verdad la verdad la triste partida haciendo un pequeño recordatorio de nuestro gran amigo quizá aún que pues desafortunadamente ya no está con nosotros vamos a voltear las cámaras mis amigos para que ustedes observen platícanos en los módulos que estás metiendo y bueno estamos colocando ahorita seis módulos hay unos módulos que tienen el kf 850 bueno el clon con unos clon veima que son este dos bocinas por cada por cada sub en total son 24 de estas cajas que estamos trabajando para el grave y son 28 medios 8 medios y vamos a avanzar un poquito son 1 2 3 4 5 6 módulos para este espacio sí es mucho sí sí para esto sí es que la verdad es que pensábamos que era un poquito más más grande así no los manejaron pero pues ya llegando a este pues ya vimos que hasta está sobrado para esto sí sí es mucho ahora me ver si platícanos qué más nos puedes mostrar de tu equipo de audio de la producción bueno mira estamos metiendo todo lo que es ya en las móviles 2 cr que ya que te llama esa atención es esa iluminación pues mira aparte de que es muy noble que es muy guerrera nos ha salido muy buena abarca bien los lugares tiene bonitos efectos tanto en lugares abiertos como encerrados nos ha resultado bastante bien cuántas manejas en total mira ahorita montamos manejamos 60 montamos 50 por adaptándonos al al espacio verdad ayer es un taller mecánico mecánico pues el sonidero todo lo convierte en pista vamos un campo de fútbol lo hace en pista vamos uno de básquetbol lo hace en pista pues sí ahora sí que pues también ya sacando un poquito de de pues ya ves que se había manejado otra bien lo que eran pues un poquito equipo hasta monitores no estamos como que ya desplegándonos un poquito más cada vez cada vez estamos viendo la estructura y te vas a pasar las pantallas mis amigos cuántos metros de estructura estás trabajando mierdas bueno ahorita estamos metiendo un total de 24 truces de tres metros cada una en este armado que hicimos un una x para esta para esta producción del 53 aniversario de la changa y estamos viendo ahora sí las pantallas cuántos módulos de pantalla bueno para este baile ahorita colocamos 46 módulos de pantalla tanto en la que está atrás que la principal como en las que estamos montando aquí en la pista qué te parece si vemos parte de lo que es la amplificación donde sale ese sonido están tan intensos que te hacen que los decibeles del corazón tiemblen mierdas para que tiemble todo hasta los cachetes ahí a ver mierdas platícanos bueno aquí tenemos a nosotros nos gusta mucho lo que es este la amplificación crez audio estamos manejando la serie sea de crez audio que ya tenemos pues años manejando esta serie hemos manejado también otros amplificadores pero pues nos vamos más por el gusto de crez audio y la grupo en que tenemos hay unos unos veinte mil unos modelos de la grupo en de cuatro canales 20 miles lo tenemos para graves junto con unos sea doces tenemos otros sea doces para medios tenemos seis es y cuatro es para el sistema de agudos ah bueno esta es la la periferia es la caja mágica mi evers que muchos dicen que la caja negra que no la tiene sacar es neta eso es una caja negra o no es una no más bien es la secreta no le dicen la secreta pero no no bueno no hay nada de secreto más que pues el gusto de cada quien de manejar el audio aquí no hay secreto simplemente pues saber las frecuencias los cortes lo que le vas a mandar a cada amplificador a cada bocina en este caso bueno este es un acondicionador de voltaje que es el que alimenta y protege a la vez todo que esto que es muy delicado un maximizador bb que lo utilizamos para maximizar un poquito el sonido tenemos un rey un cortador que es un es un este un procesador digital de audio un ecualizador xta inglés y nos inclinamos también por veces que es inglés en ya para hacer los cortes de del sonido bueno los muchachos aquí en esta ocasión estamos utilizando una una máquina quartz que es la que se encarga de las cabezas móviles bien de los watch con esto es lo que los muchachos programan para pues mover todo el show y aquí este julio es el que está en el vídeo obviamente su máquina su computadora y ahorita estamos trabajando tres vídeo procesadores para hacer los arreglos de pantalla cada procesador de vídeo como son tres es un arreglo de cada pantalla y los láser dices que vas a meter láser aquí tenemos acá hay uno hay otro otro son cuatro de 15 watts que ahorita es lo que pues vamos a presentar en este en este gran evento no en 53 aniversario señor la changa es parte de lo que pues de lo que ya está a se ve tremendo tremendo todo el equipo que tiene nuestro gran amigo sonido evers que sigue siendo uno de los más grandes en la ciudad de méxico y pues ha recorrido muchos lugares has viajado hasta san luis potosí estado hasta ni un guanajuato este equipo ha recorrido toda la si veracruz oaxaca guerrero puebla todo el estado de méxico lo que es la zona conurbada distrito federal pues si hicimos este pues entrado a varias partes del interior de la república y este pues gracias a la gente no que es la que le gusta el trabajo de nosotros fíjese mis amigos ahorita vamos a pedir al señor evers que nos dé unas palabras pasión ramón rojo pero lo venimos buscando vamos a marcarle a ver si nos contesta o aberta tú si le marcas a ver a quién le contesta primero si a richard te veo bueno 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 señor ramón ya estamos aquí con evers nos está enseñando la nueva producción dos mil veintiuno de sonido la changa aquí estamos ya señor ramón ya estoy aquí a dos minutos de llegar si me dicen que se fue a echar unas quesadillas y un pozole por allá ahora va a ser la descarga ahora pues así señor ramón aquí lo esperamos aquí estamos con evers y para hacerle la entrevista estamos en vivo a través de la página de richard tv y están todos escuchándolo señor ramón invítenlos a que se vengan al baile lo están escuchando toda la gente de richard tv hola qué tal amigos pues llegó el día hoy viernes viernes 15 de octubre yo creo que me acompañen amigos una trayectoria de más de 50 años digo no siempre se da un aniversario tan grande como el grande que me dicen que soy el grande pero será de edad bueno pero ramón rojo la chaga los invita para que se vengan aquí a acompañarnos a nuestro gran aniversario claro que sí y de no más rodolfo ramírez evers que dice vas a ver compadre te voy a llevar una producción mejor que de tu hermano bolivar y aquí ya está presente así es señor ramón pues lo esperamos lo esperamos y nos vemos más saldito gracias ramón corta lo veo gracias gracias pues ahí está mi evers fíjate ya nos contestó nos contestó qué palabra le dice al señor ramón que va a salir ante el vídeo que mucho público te va a observar ya que pues tú eres un amigo que estuviste el día que sacaron los poderes el día que le rezaron el equipo de hoy día que regresó con ese equipo de audio que le dice al señor ramón ramón pues qué decirte eres mi amigo eres mi ídolo una persona seguir hoy quiero pues la verdad felicitarte 53 años no se dicen fácil y espero verdad que nos sigas deleitando muchos años más ramón que no sean 53 que sean 60 70 lo que dios pues te preste de vida aquí con nosotros felicitarte y ya decirte que estamos aquí listos pues para llevar este gran evento ya está todo preparado y agradecerte de antemano siempre la confianza que me otorgas a mí para hacerte pues aquí valer con la producción y aquí estamos para pues más que nada agradecerte y estar presentes en este gran día para ti para muchos de nosotros que somos changueros pues está público para que lo observen gente que quiere gente que esté él sigue en el gran talento al señor ramón rojo y en esta ocasión es una gran persona que siempre ha estado al lado de él siempre lo ha apoyado en muchas cuestiones ha estado siempre en las buenas y en las malas no importa yo creo eso es muy importante me verse y algo muy importante para eso en las cámaras de richard tv para presentar este gran equipo de audio eventos a voltearnos para que la cámara observe detrás de nosotros este tremendo equipo de audio igual te contacte te vea sabes que richard pues queremos llevar esta producción a 55 16 47 28 25 y 55 17 98 0 5 54 con mucho gusto ahí los vamos a atender y ahí les vamos a hacer pues los presupuestos verdad de la gente que nos guste contratar ahí estamos a la orden perfecto miembros pues te dejamos de una mano y te agradecemos y vamos a darle la vuelta a ver si contamos señor ramón rojo gracias gracias y a tu público richard tv suscríbanse suscríbanse ya está luisito rey veanlo nada más trae su cangurera su cantinflora y está con todo luisito rey como está señor luisito rey invitó a richard tv y a sus cámaras y a todo su público ahora producción de luisito rey lo hace posible 53 años haciendo la chanda saludos a toda la banda del público de richard tv suscríbanse al canal de mi carnal richard tv pues ya estamos aquí mi richard tv como ves preparando para el 53 aniversario de sonido la changa como ves un lugar muy grande dicen que es un taller pero parece salón decimos que los sonideros a todo lo hacemos baile sea una cancha de fútbol hacemos pista sea un terreno baldío una calle le hacemos pista ahorita pues convertimos este taller en pista de baile para el 53 aniversario de sonido la changa para que toda la banda venga a divertirse y pues se pase un rato agradable no y para festejar un grande pues tenemos que meter algo grande no mi richard para que la gente pues venga y se divierta pues está mi licito rey ya el acceso muy muy cerca de los reyes la paz santa marta cómo llegan a este gran evento muy cerca mira la gente que viene de iztapalapa de ermita este zaragoza pues está muy céntrico es adelante del hondipo de los reyes la paz está el monte luz avión hacia la derecha hacia adentro ahí estamos luego luego algún saludo que quieras mandar en especial aprovechando las cámaras un saludo a toda la banda que ha creído y ha confiado en producciones luisito rey aquí los esperamos a todos gracias chabeli richard tv todo su equipo gracias hermano gracias el amigo quizá fue un verdadero amigo muy especial en mi mi corazón igual que él que también se fue entre los dos híjole caray digo violín y mi amigo el tontín hicieron el 50 aniversario allá en san luis potosí en el deportivo 2000 fue un lleno tremendo yo le debo a tontín donde quiera que esté gracias tontín porque la verdad sí sí me dolió mucho lo que lo que le pasó y también a mí mi amigo piolín ya los dos ya están con dios y este y nunca se me va a olvidar en la vida que ellos siempre apoyaron a ramón rojo la changa llevan este aniversario ya son tres años que fuimos a san luis nunca se me va a olvidar y ahora lamentablemente me duele mucho don mario papá de del tontín estoy con usted estoy con usted lamentablemente lo que pasó pero pues no digo y usted convivió también mucho con este con tontín conquistamos claro que sí la anécdota grande fue esa noche del 50 aniversario porque me hizo una presentación tan bonita pero tan bonita que recibí un aplauso tan grande del público de san luis potosí los dos quizá un y la changa arriba de un escenario con una incantidad tan inmensa se el público de san luis se entregó de pero bien bonito a la changa ya no que él él partió vimos que que todo san luis se paralizó por ir acompañada a su velorio al panteón a al amigo tontín quizá un dios lo tengo santa gloria inclusive usted le tocó trabajar en una ocasión compartiendo micrófonos quizá un sonido la changa claro que si no hermoso hemos así siempre fuimos este amigos de toda la vida compartimos el micrófono es su estilo yo mi estilo y la gente feliz 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 la verdad y eso la verdad siempre lo voy a llevar a mi memoria como la gente lo lo quiere como la gente lo acepta a sonido la changa es un sonido que todo el mundo lo quiere lo acepta y cualquier cosa que le pase a ramón todo el mundo estamos al pendiente todo el mundo empieza a pensar está bien son ramón una persona siempre estamos al pendiente usted será claro como no digo yo me he ganado el cariño de la gente por la humildad por la sencillez nunca llegó con la presencia de un prepotente nada yo todo yo llego y saludando a la gente a los compañeros que están tocando eso es lo más bonito porque me nace del corazón así soy yo y la gente pues le gana un cariño al ramón rojo la changa voy en la calle todo el mundo me saluda en oaxaca iba yo caminando los que venden las hamburguesas las ayudas todo mundo salía es una cosa hermosa que no sé eso imagínate si si se nos ha se nos adelantó mi amigo quizá el día que yo no quiera me vaya de este mundo no sé qué vaya a pasar todos vamos para allá todos vamos para allá de repente estamos aquí de repente al otro día fíjate que ya fue ya se murió se acabó de hablar con él así no todos llevamos este pues en un hilito nuestra vida no y el papá dios el único que dice la última palabra sonido la changa y ramón rojo vive la vida al máximo al máximo al al día al día digo yo me acuesto con música me despierto con música lo primero que hago es mi persona meterme a bañar lavarme todo todo la boca todo 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 ver qué ropa me voy a poner me encantan los perfumes verdad y ahora de viejito quiero decirle a la gente que luego los chamacas están por acá beso y beso y beso dije llora qué onda lo que no tuve de goma lo tengo de viejito el pegue con las chamacas ni modo ya se volvió un artista es parte del pueblo es parte de la cultura es unido la changa y como lo decimos quien no conoce no la changa en cualquier lado se conoce señor ramón me gustaría que nos platicar un poco de esa persona que es unido la changa hemos hecho esta pregunta varios sonidos y cada uno es una respuesta muy 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 interesante sonido la changa toca con todos los sonidos con todos menos con una persona es de no digo eso no se habla eso no con todos con todos siempre siempre ha tenido una buena relación en el movimiento sonido claro sí lo que lo que me ha ganado también el corazón el cariño de mis compañeros sonidos no llego y soy prepotente jamás y que con como te pito que puse mi cabina llegó el moruzas llegó este todo toby llegó el amigo jazzo no no viendo dónde tocarán véngase para acá aquí ponga su agarren sus discos venga super y ahí tocaron en mi cabina cuál es el problema aquí no hay ninguna envidia ni así son así soy con todo el mundo fíjese mis amigos todo esto que tiene el señor ramón rojo una persona que ha trabajado durante 53 años vendiendo discos de música y ahora pues se volvió una leyenda del movimiento sonido la leyenda viviente sonido la changa señor ramón 53 años que le dice a ese público que siempre lo sigue que se pone su playera que su coleccionista que le dice a todos ellos bueno qué puedo decir de ellos el nombre de la changa y las playeras hay veces que dicen no 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 hay playeras de este sonido no yo quiero este te voy a cambiar de dos playeras de fulano sonido por una de la changa pero sí o sea aunque luego hay veces que los sonideros se ponen el mismo rasgo del logotipo de la changa no no puedo decir nombres pero para que digan hay la changa no pero cuando leen a no la changa pero parece que dice la changa pero no es que bueno para mí es publicidad los chamacos una motividad hay gente que se me acerca a chamacos y me dicen oiga don ramón y me deja echar un palomazo con usted como no chamaco te lo es tu micrófono sí órale cuál quieres que te ponga vamos a compartir este tema de cumbia tú y yo y los chamacos están felices felices de que él pues compartimos con esa niñez y se llevan un buen sabor de boca que dice yo quiero ser como sé don ramón algún día que la leche le gana yo sé que pues ya hay mucha gente con mucho talento muchos jóvenes que yo los veo este chamaco va a aprender todos al público señor ramón que yo le agradezco mucho su amistad porque no solamente es trabajo es una amistad que hemos tenido hemos ido a su casa y viceversa hemos convivido muchas veces yo le agradezco mucho por abrirnos las puertas y la confianza para que richard tv pues visite su casa le hagamos preguntas que a veces no cualquiera se atreve porque tenemos una gran confianza queremos tenerlo muchísimos años señor ramón y muchísimas gracias para mi amigo el piratita no toda esa gente salud para ellos y échele ganas y échele para allá para acá gracias un fuerte abrazo por festejar 53 años y así nos despedimos mis amigos así nos despedimos gracias y gracias a que sigan a richard tv a la changa claro que si mira nomás que un vital o sea que sigan a richard tv conéctense ya más de medio millón de seguidores y que sea un millón amonos público gracias